En este día la gloria es para Él, para Él, para Él, en este día la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Para Él, para Él, para Él, para Él, en este día la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Cuando yo canto la gloria es para Él, para Él, para Él Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora es por la eternidad Para Él, para Él, para Él, para Él Cuando yo canto la gloria es para Él, ahora es por la eternidad Amén, un aplauso fuerte a Cristo, aleluya La gloria es para el Señor Jesucristo Para el Padre y el Espíritu Santo Sí, Señor, así hemos venido, Señor Trayendo, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor Sabemos, Señor amado, que tú bendices a tu pueblo, Señor Porque las hemos traído, Señor, con un corazón alegre Contento, porque sabemos, Padre Santo Que son de gran bendición en tu obra, Padre Y tú sigues bendiciendo a tu pueblo, Señor Que te ama, Señor, y que te honra, Señor Trayéndolos cada día de servicio En el nombre de Jesús, recibe la Señor, Amén Pueden tomar asiento en esa bendición Bueno, esperemos haber aprovechado la alabanza y la adoración En este día Allá en sus casas Y aquí también, los que están aquí Estamos, verdad, en los últimos tiempos En los últimos años, a lo mejor de la iglesia Antes de ser levantada Y hay que aprovechar bien el tiempo Dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 5 Que aprovechemos bien el tiempo Porque los días son malos Y cada día son más malos, hermano Cada día están pasando cosas peores Pero la iglesia de Cristo sigue caminando La iglesia no va a parar La iglesia va a seguir Porque es una promesa de Dios Es la promesa de Dios Y aquí estamos Y seguiremos Hasta el final Hasta que el Señor venga Bueno, vamos a entrar al mensaje En esta tarde Y vamos a hacer una oración Para que el Señor Abra nuestro entendimiento Y podamos entender El mensaje Y que ese instrumento Que está delante de ustedes Aquí Que soy yo, verdad Que Dios me use Para gloria y honra suya Padre Santo Padre Amado Señor Me presento delante de ti Señor Como un instrumento Señor Sabiendo que Yo Señor Sin ti nada soy Padre Pero tú Señor Amado Para eso has escogido Señor A tus siervos Señor Y me presento delante de ti Señor Solamente como un vaso En tus manos Para ser usado Y que todos recibamos La bendición Que tú tienes En este día Para cada uno de nosotros Que podamos recibir Al cien por ciento Tu bendición Tu palabra Señor La cual tú vas a traer En estos momentos Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Bueno Siguiendo la secuencia Del mensaje del viernes Para los que Estuvieron aquí Los que nos Estuvieron siguiendo Se acuerdan Que el título fue Verdad Dios Nuestro refugio El mensaje de hoy Yo le puse por título Dios Nuestro sustento Porque además De que Dios Es nuestro refugio Dios también Nos sustenta Porque Dios No solamente Nos protege Nos da protección Nos da refugio Sino que ya que Tenemos refugio Dios también Provee Porque somos Sus hijos Y lo vamos a ver Por medio de la palabra El Señor Nos va a enseñar Que ya que Estamos bajo Su presencia Bajo su abrigo Él también Nos da el sustento Que necesitamos Y aunque las cosas Sean muy difíciles Aunque las cosas Parezcan que De dónde va a venir El sustento De dónde va a venir La bendición Pues Dios Para Dios No hay nada imposible Estuvimos aprendiendo El viernes Que Dios Descendía Maná del cielo En tiempos De Que El pueblo de Dios Estaba en el desierto Por 40 años No fue un día Ni dos Fueron 40 años Día con día Solamente había un día Que no habían Que no iban a recogerlo Que era el sábado Porque era el día de reposo Pero todos los demás días O sea los seis días De la semana Iban y juntaban El maná Lo juntaban Y el sábado No lo juntaban Pero lo guardaban El viernes Para el domingo O sea que Siempre tenían Y Dios Lo estuvo sustentando Por 40 años Hermano Y nos dimos cuenta Que el pueblo Fue ingrato No fue agradecido Murmuró No le dio a Dios A Dios crédito De sus maravillas De los milagros Y fue por eso Que no entraron A la tierra prometida Porque era un pueblo Contumás y rebelde Pero Dios los sustentó Dios siempre los sustentó Dios siempre les dio comida Dios siempre les dio agua Aunque la pedían Exigiéndolo Y Dios como quiera Mostró su misericordia Hacia su pueblo Infiel Pues ese es el título De esta tarde Dios nuestro sustento Vamos a la introducción Al Salmo 34 Versículos 9 y 10 Ahí está en la pantalla Dice Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta A los que le temen Los santos Somos nosotros Los santos Somos los justos Que por causa De Jesucristo Somos justos Entonces todos Aquellos que venimos Al arrepentimiento Que somos hijos de Dios Somos Se nos conoce Como santos Pueblo santo Entonces dice Que temamos a Jehová Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta A los que le temen Nada falta A aquellos que le temen A aquellos que son santos Delante de Dios Al decir que nada falta Quiere decir que No tendremos necesidad De ningún bien Que Dios siempre Nos va a sustentar De un modo u otro Dios va a suplir Y que en esta escasez Verdad que Está pronto A manifestarse Porque ahorita Todavía son principios De dolores Se dice que Mientras vaya pasando El tiempo Va a haber escasez No va a haber trabajo Va a haber mucha Va a haber hambre Y es lo que se está Pronosticando Pero los hijos de Dios No tenemos que temer Porque tenemos a Dios Como refugio Y a Dios Como nuestro sustento Si Dios en el desierto Bajaba el maná Todos los días Para Él No es nada imposible Que nos traiga comida A la casa Y nos vamos a dar cuenta Como a Elías Dios los sustentó Mandando hasta Unos pájaros Unos cuervos De los que usted ve Por ahí negros Que andan por ahí Haciendo maldades Dios los usaba Para llevarle comida A Elías Que estaba por allá En un arroyo Entonces Dios Puede usar a quien sea Hasta los propios Animales Para llevarle comida A sus hijos Pero claro Está hablando De justos Del pueblo santo De los hijos De Dios Aquellos que tienen fe En Dios Aquellos que se refugian En Dios Y que creen En que Dios Es su sustento Así es que Sigamos creyéndole a Dios Sigamos con esa fe De que si somos Hijos de Dios Nada nos va a faltar Venga lo que venga Dios sabrá Cómo sustentarnos No es que estamos Exigiendo Sino que le estamos Creyendo a Dios Lo que Dios Dice en su palabra No es mentira Lo que pasa Es que muchos No lo creen Como decía El pueblo Acaso Dios Podrá poner mesa En el desierto ¿Se acuerdan Lo que estuvimos Aprendiendo el viernes? Así dice el pueblo Acaso va a poner Dios Está bien que sacó Agua de la roca Y bebieron nuestros ganados Corrieron ríos De la roca Y está bien Pues ya lo vimos Pero acaso es posible Que ponga una mesa En el desierto Para todos Y no de carne No de comida Y Dios lo hizo Solamente para mostrarles Que Dios estaba ahí Aunque después murieron Por su rebeldía Y desobediencia Y por su incredulidad Pero así era el pueblo Era con Tomás Y rebelde Que la iglesia No seamos así hermanos Que la iglesia Hayamos aprendido Del pueblo Rebelde de Dios Que nunca Entró a la tierra Prometida Por incredulidad Que nosotros Le creamos a su palabra Por muy imposible Que se vea Dios Si está escrito En la palabra de Dios Si está escrito aquí Dios no miente Dios no miente El hombre mentirá Pero Dios no Lo que pasa Es que hay quien Quienes no le creen Y ese es el problema Que hay mucha incredulidad Aún en el pueblo de Dios Aún en la iglesia Por eso tenemos que afianzarnos Cada día de Dios Cada día tenemos que agarrarnos De Dios De sus promesas ¿Cómo vamos a creer en Dios? Leyendo la Biblia Escudriñando su palabra Dice Jesucristo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas dan testimonio de mí Dice Jesucristo Entonces por medio De la palabra Es que nosotros Nos afianzamos De esa fe Es como nosotros Le creemos a Dios Porque Ella da testimonio De que Dios Es real Bueno Ya leímos El 9 Ahora vamos al 10 El versículo 10 Dice Los leoncillos Necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta De ningún bien Aquí pone a los leoncillos Como que Ellos necesitan Y Dios con todo Y eso También tiene cuidado De los animales Hay otro salmo Donde dice Que los alimenta Dice Pero los que Buscan a Jehová No tendrán falta De ningún bien Aquellos hijos de Dios Que buscan a Dios Que le creen Que tienen fe Dice que no tendrán Falta de ningún bien Al decir que no tendrán Falta de ningún bien Es que no nos faltará Nada de lo necesario Hay quienes dicen No yo como hijo de Dios Yo tengo que tener En abundancia Tengo que ser rico Tengo que ser prosperado Porque yo soy hijo de Dios Y tengo que esto Y tengo que el otro Pero aquí dice Que no nos faltará Nada Ningún bien No dice que nos va Enriquecer Y nos va a prosperar Porque hay quienes Tienen esa mentalidad De que De que Dios los prospera Y los enriquece Y haga grandes cosas Con ellos No hermanos Ya con que tengamos Techo y abrigo Hay que estar contentos Como dice el apóstol Pablo Así es que Esas son las promesas De Dios Nada falta A los que le temen Aquellos que creen En Dios Aquellos que creen En sus promesas Nada nos faltará Él tendrá cuidado De nosotros En tiempos difíciles Y vamos a entrar Vamos ahora También al Salmo 37 Donde también Habla de Que él es nuestro sustento Y luego Vamos a ir al 28 De ese mismo capítulo Para entrar A una historia Enseguida Salmo 37 25 Dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Aquí el salmista Dice Yo fui joven Y he envejecido Y yo no he visto un justo Que Dios lo haya Desamparado Ni a sus hijos Que mendigan pan A su descendencia O sea que Aquí el salmista Dice Él afirma De que Dios Va a sustentar Aquellos justos Aquellos Que creen en él Aquellos que tienen fe Que Dios está con ellos Y dice Nada falta A los que le temen El otro versículo Por eso dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan No he visto Alguien Que teme a Dios Que Dios lo haya Desamparado Porque eso sería Una vergüenza Ver a un hijo Desamparado Y este Desechado Por ahí Dios no desampara A nadie hermanos Aunque a veces Uno se enferma Aunque uno a veces Pasa por Aflicciones Pero con todo Y eso no es que Dios nos haya Desamparado Es que a veces Uno está pasando Por esas aflicciones Para uno Agarrarse más de Dios Para uno decir Señor sin ti Que voy a hacer Que voy a hacer De mi vida Y a veces Esas cosas Pasan para uno Estar más Cerca de Dios Porque cuando Todo nos va bien Hasta se nos olvida Que Dios está De nuestro lado Y nos acostumbramos A lo que tenemos Nos acostumbramos A que siempre Tenemos salud Siempre tenemos trabajo Y todo va bien Y a veces Se nos olvida Que hay que darle Gracias a Dios Por lo que tenemos Y por lo que Dios nos da Y a veces Creemos que Por nuestras fuerzas Hacemos todo Lo que tenemos Y que por nuestras fuerzas Somos bendecidos Y no le damos La gloria a Dios Y Dios quiere Que le demos La gloria a Él Porque de Él Viene todo Si no tenemos salud ¿De qué nos sirve? No podemos trabajar Sin buena salud Si no tenemos trabajo Aunque tengamos buena salud Si no tenemos trabajo No podemos hacer nada Por eso toda buena edad Viene de Dios Y hay que darle Gracias a Dios De todo lo que nos da Y de todo lo que Ni nos merecemos Que nos da siempre Ese es la Un ejemplo De que este salmista Dice ¿Verdad? Que joven Fuía envejecido Y nunca ha visto Un justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Y el 28 dice De ese mismo capítulo Dice el versículo 28 También hablando De las promesas de Dios Dice porque Jehová Ama la rectitud Y no desampara A sus santos Para siempre Serán guardados Mas la descendencia De los impíos Será destruida Dios siempre estará Con aquellos Que son rectos De corazón No los va a desamparar Él siempre Nos va a guardar Pero la descendencia De aquellos Impíos Aquellos que se vuelven Que le vuelven Las espaldas a Dios Va a perecer Va a ser destruida Porque Dios No puede ser burlado Pero aquellos Hijos de Dios Que viven en integridad Dios no nos va a desamparar Dios tendrá Cuidado de nosotros Porque es una promesa De Él No porque lo merezcamos Porque no nos merecemos Ningunas bendiciones Hermanos Somos malos Pero si le creemos A Dios Si vivimos Para Él Si día con día Le agradecemos Todo lo bueno Que ha sido Para con nosotros Él tendrá Cuidado de nosotros Porque nosotros Lo honramos Y también Lo honramos Con lo que Él nos da Con las ofrendas Que aquí se traen Ahora vamos A una historia Para que veamos Que Dios Siempre está Con aquellos Que son sus hijos Que le temen Que le buscan Que tienen fe Para con Dios Vamos a ver La historia Bueno primero De José La historia De José El hijo de Jacob Todo aquel Que le busca Aquí como escribí Dice Todo lo que Le sucedió Fue Con un propósito Todo lo que le sucedió A José Del que vamos a hablar Fue con un propósito Y Él mismo Les dice A sus hermanos Ya cuando pasó Todo el procedimiento Conocemos la historia Después de que pasó Todo lo que pasó En Génesis capítulo 45 Versículos Del 4 al 11 Él ahí se muestra A ellos Porque sabemos Que en breve Les voy a relatar Para los que no Conocen la historia En realidad Todos la debemos De conocer Los que ya tenemos tiempo Pero José Era uno de los hijos De Jacob De los que De los más jóvenes Que le nacieron Le nació José Y a Raquel Que era la que Amaba Jacob Raquel O esta Benjamín y José Eran hijos de Raquel Que era la que Verdaderamente Amaba Jacob Y a José Y a José Lo vendieron Porque José Era Tenía un Tenía un don Que Dios le había dado Que él interpretaba sueños Dios le daba sueños A José Y José Los interpretaba Y se los decía A sus hermanos Y sus hermanos Le tenían envidia Porque En los sueños Que él les Mostraba Era de que Ellos le iban a servir A él Y que ellos Iban a inclinar Ante él Y ellos Se irritaban Se enojaban Porque Dicen Como vamos a servirte a ti Pero era algo Que iba a suceder En el futuro Y ellos no lo entendían Y como siempre Le tenían envidia Y siempre No lo querían En una ocasión Ellos andaban cuidando Los El ganado allá Las ovejas En el campo Y José Y el papá De Jacob Que es el papá De ellos Mandó a José A que fuera A ver a sus hermanos Y cuando llegó allá Se quisieron deshacer De él Lo quisieron matar Pero un hermano De ellos De los mayores Dijo No lo podemos matar Porque no podemos Mancharnos las manos De sangre Por ahí iban unos Ismailitas Le dijeron Vamos a venderlo Porque ya le habían Echado una cisterna Y lo iban a dejar Y lo sacaron De la cisterna Y se les ocurrió Vendelo Dijeron Bueno pues vamos a sacarle Tan siquiera provecho A nuestro hermano En vez de matarlo Porque eran malos hermanos Eran malos Los hijos de Jacob Le tenían envidia Y pasaron a esos Ismailitas Un grupo de Ismailitas Y se lo vendieron Creo que por Más monedas de plata Y Y llegó Y lo llevaron a Egipto En Egipto Pues sucedieron Muchas cosas con José En Egipto Fue vendido A uno Que se llamaba Potifar Que era un jefe De los Del ejército De Faraón Y Potifar Pues este Fue prosperada A su casa A causa de José Porque José Dios estaba con José Era un propósito De Dios Todo lo que le pasó A José Todas las Las situaciones Difíciles Que le vinieron Y de allí Pues sabemos la historia La mujer de Potifar Quiso Tener relaciones Con él Y él no quiso Y huyó Y Ella llamó A la gente Y lo metieron A la cárcel Porque creyeron Que Que si él Quería O sea Culparon a José Más allá La mujer Culpo A José Pero en realidad Ahí era La que se estaba Insinuando Y la historia Dice que lo metieron A la cárcel Ahí en la cárcel Había dos hombres Esos hombres Uno era el copero Y otro era el panadero Del rey Y los habían metido A la cárcel Por algo que cometieron Y estando en la cárcel José Pues halló gracia En el que guardaba La cárcel En el jefe De la cárcel Y en el tiempo Que estuvo allí Pues le Le cayó bien Al carcelero Y lo puso allí Como uno De los líderes Entonces En una ocasión Soñaron un sueño El panadero Y el copero Y cada uno Uno le estaba contando El sueño al otro Y luego José Escuchó que estaban Hablando de sus sueños Y dijo No, pues yo sé Lo que significan Los sueños Y a cada uno Le dio su interpretación Y resulta que Al panadero Este El sueño Es un poco Largo Que en realidad No vamos a Hablar del sueño Pero el caso es que En el sueño La interpretación Era de que el panadero Lo iban a colgar Lo iban a ahorcar Y al copero Le iban a dar libertad Esa era la interpretación De los dos sueños Que tuvieron ellos dos Y sí Así sucedió Al panadero Lo ejecutaron Pero al copero Lo sacaron Libre Le dieron libertad Y antes de salir Le dijo José Cuando salgas Acuérdate de mí Y dile al jefe Pues que aquí estoy Y que pues Aboga por mí Allá afuera Pero se le olvidó Al copero Se le olvidó ¿Verdad? Pues ya estando afuera Ya que le importaba ¿Verdad? Ahí se quedó José Por otros dos años Hermano Dice la Biblia Por dos años más Dice después de dos años Sucede que Tuvo un sueño El faraón Y el sueño Era pues bien Era lo turbó El sueño Turbó al faraón Que él no entendía El sueño Y todos los adivinos Que él tenía Todos los magos Y todos los Que él tenía Como grandes En su reino No pudieron Interpretar el sueño Entonces Ahí Juan del copero Dice ¿Sabes qué rey? Faraón Que allí en la cárcel Conocí a un muchacho Un joven Hebreo Que él sabe Interpretar sueños A mí me interpretó El sueño Y estoy libre Al panadero Le interpretó el sueño Y lo ejecutaron Y lo mandaron llamar Faraón lo mandó llamar Y sí El sueño Tenía su interpretación Cuando ya El faraón Le contó el sueño A José El sueño era De que el faraón Soñó Siete vacas Que salieron Bien gordas Bien saludables Y luego salieron Otras siete vacas Flacas Y pues este De mal aspecto Y esas vacas flacas Se comieron A las Devoraron A las gordas A las saludables Y se turbó Porque en el sueño Pues Como pues Que las flacas Se devoraron A las buenas A las saludables Y no supo Qué significaba Dice que se despertó Y se turbó Con el sueño Pero se volvió a dormir Y cuando se volvió a dormir Volvió a soñar Otro sueño Y el sueño Era que Una mata La mata de trigo Había dado Siete espigas Bien saludables Bien Frondosas Pero Dispesarían Otras Otra mata Con otras Siete espigas Débiles Y pues bien Pequeñas Y esas Pequeñas Esas débiles Se comieron Devoraron También A las espigas Buenas Así como Las vacas Flacas Devoraron A las gordas Así también Las espigas Débiles Y desnutridas Se devoraron A las A las buenas Y ese sueño Pues entonces Dijo esto Tiene que tener Una interpretación Y se turbó El faraón Dijo Qué significa esto Y nadie le pudo Atinar al sueño Y José Cuando lo mandó Llamar Dice Es un solo sueño Dice Los dos sueños Que tuviste Es un solo significado Dice Es que vienen Siete años Las vacas Gordas Tipifican Siete años De De anabundancia Que va a haber Mucho trigo Va a haber Mucha comida Mucha cosecha Y hay que aprovecharla Los otros Las vacas Flacas Y las espigas Que devoraron A las otras Es el mismo sueño Dice Es que va a venir Siete años Después Y esos siete años Van a ser malos O sea que Van a ser malos En gran manera Que de nada va a servir Que hayan venido Siete años buenos Si los otros siete años Malos Se va a acabar La comida Se va a acabar El grano Porque Van a venir Va a venir hambre A la tierra Y ya dijo El faraón Y qué debemos hacer Porque si lo creyó Faraón Dice Lo que tenemos Que hacer Es guardar El grano De todos Los siete años Que va a haber Abundancia Es guardarlo Dice En graneros En graneros Y para cuando Vengan los años Los siete años Malos De hambre Que tengamos En abundancia Y que podamos Sobrevivir Dice Y qué sugieres Y si no Pon a alguien Encargar De este asunto De este asunto Y ya en Canaán Donde estaban Sus hermanos Y su padre De José Les llegó La calamidad Y todo Era un propósito De Dios Porque lo habían Vendido a él Y se desecharon Se deshicieron de él Como que ya no existía Y aquí vamos a leer Ya aquí en Génesis Capítulo 45 Está en la pantalla Versículos 4 En adelante Ahí ya José Se muestra a ellos Porque sus hermanos Vinieron a buscar Trigo a Egipto Dende Canaán Vinieron Y ahí Ya se mostró A ellos Porque No sabían Que él ya estaba Gobernando en Egipto Y ellos No lo conocían A él Pero sí los conocía A ellos Porque él andaba Disfrazado Él andaba Como un egipcio Y ellos no sabían Que era su hermano Y aquí se muestra A ellos Ya cuando se muestra A ellos Les dice aquí Vamos a leer Del 4 al 11 Dice Entonces dijo José A sus hermanos Acercaos ahora a mí Y ellos acercaron Y él dijo Yo soy José Vuestro hermano El que vendiste Para Egipto Sigue diciendo Vamos a leer De corrido hasta el 11 Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese De haberme vendido Acá Porque para Preservación de vida Me envió Dios Delante de vosotros En otras palabras Este es un propósito De Dios No se sientan mal Dice pues ya Ha habido Dos años De hambre En medio De la tierra Y aún quedan Cinco años En los cuales Ni habrá Dice Ni habrá Arada Ni ciega En otras palabras Habían dos años De hambre Y ya no No aguantaron No aguantaron Que tuvieron Que ir A Egipto Desde Canaán Dice Faltan otros Cuántos Cinco años más En otras palabras Esto es principio De dolores Dice Y sigue diciendo Dice Y Dios Dios me ha puesto Por Señor De todo Egipto Ven a mí No te detengas El 10 Habitarás En la tierra De Gosén Y estarás cerca De mí Tú y tus hijos Y los hijos De tus hijos Tus ganados Y tus vacas Todo lo que tienes Y el 11 Y allí te alimentaré Pues aún Quedan cinco años De hambre Para que no Perezcas De pobreza Tú Tu casa Y todo lo que tienes En otras palabras Su propio hijo De Jacob Lo mandó a llamar Junto con todos Sus hijos Dice que fueron 70 Los que entraron En Egipto Y allí Dios los sustentó En Egipto Porque en toda La tierra había hambre Siete años de hambre Pero ya Dios Tenía ese plan Ya Dios sabía Dios sabe Todas las cosas Lo que está pasando Ahora Lo que se pronostica Usted escúchala En el YouTube Y en las redes sociales Va a venir crisis Va a venir esto Va a venir lo otro Pero no os amedrentéis Dice la Biblia La iglesia no tiene Que estar con temor Que va a pasar Que vamos a comer Que va a pasar Hermanos Estamos bajo sus alas Estamos bajo su abrigo Él sabrá cómo Usted no se salga No se vaya por allá A dar la vuelta A ver qué Ofrece el mundo No porque el mundo No ofrece nada hermanos Menos ahora Usted manténgase Debajo de las alas Del altísimo Y Dios tendrá Cuidado de nosotros Y como dice Job Dice si muero Pues si me mata Pues que me mate Como dijo Job Dijo Aún si Dios me mata Dice yo Seguiré creyendo en él Así tenemos que seguir Hermanos Hasta el final Pero Dios tiene cuidado De su iglesia De su pueblo Así es que Ese fue el propósito De Dios De que lo vendieran Y que sucediera Todo lo que sucedió Con José Porque al final Él les iba a dar refugio Él les iba a dar sustento En los años difíciles Que venían Y 70 personas Entraron A Gosén Y Faraón les dijo Les voy a dar Lo mejor de Egipto Hasta con eso hermanos Gozaron de la mejor Tierra de Egipto Porque más adelante Le dice Faraón Vamos a leer En el versículo 17 De ese mismo capítulo Al 23 Vamos a leer Lo que Faraón Les dijo A Jacob Dice Y dijo Faraón A José El hijo de Jacob Dí a tus hermanos Haced esto Cargad vuestros Vuestras bestias E id Volved a la tierra De Canaán Y tomad A vuestro padre Y a vuestras familias Y venid a mí Porque yo Os daré Lo bueno De la tierra De Egipto Y comeréis De la abundancia De la tierra Imagínense Lo mandó a llamar A que trajera A su papá Dice Les voy a dar De lo mejor De Egipto Donde abunda Donde hay abundancia De la abundancia De la tierra Dice Y sigue diciendo Dice Y tú mandas Haced esto Dice Tomaos de la tierra De Egipto Carros para vuestros niños Y vuestras mujeres Y traer a vuestro padre Y venid Hasta con carros Lo mandó a llamar Hermanos Jueles Mandó Unas limosinas En aquellos tiempos No había carros Había solamente bestias Entonces Solamente Egipto Tenía carros Y dice Vayan Con carros De Egipto Y traigan a su padre Y a sus familias Llegaron hasta con carros Para adentro de Egipto Hermanos No llegaron caminando Hermanos Imagínense la bendición Que Dios tenía Porque era una promesa De Dios Para Abraham Que iba a tener cuidado De él Y de su descendencia Entonces Jacobo Es el nieto De Abraham Sigue diciendo El versículo Vamos a leer Hasta el 23 Sigue siendo el 21 O el 20 Estamos en el 20 Dice Y no os preocupéis Si dice el 20 Y no os preocupéis Por vuestros Enceres Porque la riqueza De la tierra De Egipto Será vuestra Imagínense Le estábamos Le estaba Ofreciendo Lo mejor de Egipto Las riquezas De la tierra De Egipto Será vuestra Por causa de José Que le interpretó Un sueño Y le Y le Y lo puso Como gobernador Para que preservara Preservara Todo el alimento Que iban a necesitar Dice el 22 O el 21 Dice el 21 Y lo hicieron así Los hijos de Israel Y les dijo José Y les dio José Carros Conforme a la orden De Faraón Y les suministró Víveres Para el camino En otras palabras Les llevó carros Y les dio alimento Porque era un camino largo Desde Canaán Hasta Egipto Eran días Semanas a lo mejor Y vinieron Comiendo Con víveres Con los alimentos Y en carros Dice el 22 Dice A cada uno De todos Ellos Dio mudadas De vestidos Y a Benjamín Dio 300 300 piezas De plata Y cinco mudas De vestidos Porque Benjamín Era el hermano De José El pequeño El que más amaba Porque era su hermano De carne De su hijo De su hermano Con él Con su De Raquel Su madre Entonces Le dio más A su hermano Claro Dice Y sigue diciendo El 23 Dice Y a su padre Que también amaba mucho Envió esto Dice Diez Asnos Cargados De lo mejor De Egipto Y diez Asnas Cargadas De trigo Y pan Y comida Para su padre En el camino Estas fueron Estas fueron Las bendiciones Que les dio José Desde Egipto Para traer A sus padres Y vinieran Y gozaran De la tierra Donde solamente Había alimento Y ahí estuvieron Hermano 400 años Sabemos la historia Lo que pasa Es que ese rey Cuando ya murió Ese faraón Dice la biblia En la historia Que vino Un faraón Malo Que fue En el tiempo De Moisés Donde dice Que se volvió En contra De los hebreos Y mandó matar A todos los niños Que nacieran De las hebreas Todo varón Lo mataban Porque no querían Que siguiera creciendo Porque dijeron Si crece Dice Porque era una promesa De Dios Que se multiplicaran Y se multiplicaron Hermanos Parecían conejas Hermanos Las mujeres Tuvieron hijos Y hijos Y hijos Entonces dijeron Los egipcios Este pueblo Se está multiplicando Tanto Dice Que Si un día Así como están creciendo Si un día Se vienen En contra De nosotros Nos van a despojar Nos van a sacar Del país Y se van a quedar Con Egipto Dice Están creciendo mucho Les dijo A las parteras Porque tienen parteras Las hebreas Dice Todo varón Que nazca Mátenlo Échenlo al río Y dice Que las parteras Tenían temor Ahí las menciona En uno de los capítulos Y dice Que las parteras Este Dejaban que nacieran Los niños Y cuando venían Y decían Dice Por qué Preservan la vida A sus niños No es que las hebreas Son tan robustas Dice que cuando venimos Ya lo han tenido Y parece que cuando lo tenían No podían matarlo Porque como que la ley Era que en cuanto nacieran Los tiraran al río Y entonces Estas mujeres Dice que Dios Las bendijo A estas mujeres Que son mencionadas Y eran dos mujeres Dios las bendijo Porque Les preservaban La vida a los niños Pero con todo Y eso Mataron muchos niños Porque acuérdense Que era mucha gente Era mucho pueblo Y ahí es donde nació Moisés Donde lo tuvieron Por tres meses Sus padres Y ya cuando lo tuvieron Dijeron No podemos tener Más este niño Porque como quiera Se van a dar cuenta Lo echaron a una canasta La mamá le echó Una canasta Y por ahí Le encontró La sobrina Del faraón Y lo agarró Como si fuera de ella Como que lo rescató Del río Para ella Y vino a ser Como su hijo Y ahí viene La historia de Moisés Que después Saca ese pueblo de Egipto Todo era un propósito De Dios El propósito de José De que lo vendieran Y que pasó lo que pasó Era un propósito de Dios También el propósito De Moisés Que nació Allí en el reino De Egipto Y luego Pasó lo que pasó Se fue Allá con las ovejas Allá con su suegro Y luego regresó Para atrás Porque Dios Lo mandó para Egipto A sacar a su pueblo Porque ya eran esclavos Por cuatrocientos años Estuvieron allí Porque ya El faraón Como les digo Ya Tuvo temor de ellos Y los quiso exterminar Y los Obligó A que trabajaran para él Como esclavos Y de ahí Ya sabemos que Lo sacó Moisés De eso estuvimos hablando El viernes Bueno Sigamos Dice En el capítulo 46 Jacob Le Ofrece Sacrificios a Dios Ya cuando Porque él Para él moverse Ese Dios Tenía que darle Órdenes A Jacob Acuérdese que Todos Lo que es Abraham Isaac y Jacob Eran los patriarcas Y ellos no hacían nada Si Dios no les decía Y en el capítulo ¿Cuál es el capítulo Que menciono aquí? 46 Aquí Jacob Dios habla Con Dios le habla A Jacob En el capítulo 46 Y le dice No temas Dice De cien de Egipto Dice De cien de Egipto Dice Porque allí yo haré De ti una gran nación Dice En total Los hijos Que entraron ahí De todos De Jacob Como ya dije hace rato Fueron 70 Aquí escribí yo Entonces Era una promesa De Dios Que estuvieran allí Y que allí crecieran Y se multiplicaran Pero después Dios los iba a sacar Otra vez Porque ya le había dicho A Abraham Que iban a estar Iban a ser esclavos Su descendencia Por más de 400 años Y la otra vez También hablamos de eso Y esa fue la historia De José Con su pueblo Que Dios Les preservó Y les dio alimento En tiempos de hambre Porque Dios estaba Con José Y Dios estaba Con Jacob Y con las tribus Con sus hijos Y ahí estuvieron Hasta que salieron De Egipto Por mano de Moisés Ahora vamos a hablar De otro hombre Me queda media hora Ahora vamos a hablar De Elías Elías fue otro hombre Que también En el libro de los reyes También Dios Lo sustentó Porque Dios Como le dije Dios No hace excepción De personas Dios a sus hijos Que le buscan Que son íntegros Que viven en santidad Dios tiene cuidado No importa De donde seamos Acuérdense Que somos el pueblo De Dios No hay nacionalidad No hay cultura Todo aquel que viene A Cristo Viene a ser hijo de Dios Y Dios Lo trata como hijo Así es que Aquí no hay diferencia Para Dios Vamos al capítulo 17 De el libro De Primera de Reyes Y vamos a leer Del 1 al 7 Porque aquí también Hubo hambre Aquí también hubo hambre Por boca de Elías Que dijo Por 3 años Y 6 meses No va a llover Y cuando no hay lluvia Hermanos No hay alimento Y hay hambre Gracias a Dios Que aquí sigue lloviendo Está lloviendo Casi todos los días Pero cuando no hay alimento Cuando no hay lluvia No hay alimento Por lo tanto Viene hambre A la tierra Aquí Elías Él ya había Dicho que no iba a llover Y empezó el hambre Y aquí dice Entonces Elías Tisbita Que era de los De los moradores De Galad Dijo a Acaf Acaf era el rey Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Porque Elías Era un hombre de fe Pero Dios lo dirigía Porque era un propósito De Dios Lo que iba a pasar Dice el 2 Vamos a leer hasta el Hasta el 7 Dice Y vino a él Palabra de Jehová Diciendo Apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo De Kiriat Que está frente al Jordán Dice Beberás del arroyo Y yo he mandado A los cuervos Que te den Allí de comer Y él fue E hizo conforme A la palabra de Jehová Pues se fue a vivir Junto al arroyo De Kiriat Que está frente al Jordán Y los cuervos Le traían pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía del arroyo O sea que solamente Hay que dar dos comidas Hermano No tres Pasados algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Bueno Usted puede comer Lo que quiera Hermano Nomás que pues claro Después uno Padece de ciertas Enfermedades Por comer uno tanto Pero dice que en la mañana Esos cuervos Le llevaban comida Carne y pan Y por la tarde Le llevaban carne y pan Como dije una vez Yo no sé si ya Se le llevaban cocinada La carne Si ya Si era No sé Si Les llevaba La carne ya envuelta En algún paquete O no sé La Biblia no especifica Pero el caso Es que le llevaba comida Y el arroyo Lo tenía ahí al lado Y de ahí Estaba tomando agua Pero el caso Es que llegó días Donde el arroyo Se secó Porque eran tres años Y seis meses No dice cuánto tiempo Estuvo allí Nada más dice Que hasta que el arroyo Se secó Ya cuando el arroyo Se secó Pues ya los cuervos Le dejaron Dejaron de llevarle comida Porque pues Había que moverse Entonces Sigue diciendo el seis Digo el siete Sigue siendo el ocho Perdón Dice Vino luego a él Palabra de Jehová Diciendo Levántate Vete a Zarepta De Sidón Y mora allí He aquí Yo he dado Orden allí A una mujer Viuda Que te sustente Sigue diciendo Entonces Él se levantó Y se fue A Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad He aquí Una mujer Viuda Que estaba Allí recogiendo Leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un bocado De un poco De agua En un vaso Para que beba Pues si la mujer Fue y le iba A traer el agua Dice Y yendo a ella Para traerla Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También un bocado De pan En tu mano Sigue diciendo El 12 Dice Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan Cocido Solamente Un puñado De harina Tengo En la tinaja Y un poco De aceite En una vasija Y ahora Recojo dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir En otras palabras Lo que tú me pides Es lo que yo tengo Para mi hijo Y para mí Y el último Que tenemos Porque no hay nada más Comeremos esto Esta es la última comida Y vamos a morir Después de esto Porque ella dijo No pues No hay nada más Que viene la muerte A causa del hambre Pero sigue diciendo Elías Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero de ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y tráemela Y después Harás para ti Y para tu hijo Porque Jehová dijo Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra Sigue diciendo Entonces ella fue E hizo como le dijo Elías Y comió él Y ella Y su casa Muchos días O sea que ella Le creyó a la palabra De Elías Que venía de Dios Siendo Ella no era judía Ella era sidonia Por eso Jesucristo Allá en los evangelios En el capítulo 4 Dice De Lucas Dice que Había muchas viudas En Israel Dice Pero solamente A una Viuda de Sidón Que era sidonia Fue Elías Para Bendecirla Porque ahí Jesucristo Está hablando De la incredulidad Del pueblo De Dios Que aunque era su pueblo Era incrédulo Y preferió mejor usar A una gentil Que a una mujer Dice había muchas viudas En ese tiempo Judías Dice Pero Dios escogió A una Gentil Porque Las hebreas Parece que eran incrédulas No le iban a creer Y esta sidonia Le creyó Y sigue diciendo Dice Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra De Jehová Que había dicho Por Elías O sea que se cumplió Así como dijo Elías Así sucedió Estuvieron comiendo Estuvieron comiendo De un poco de harina Y de un poco de aceite Que era con la que se Amasaba la harina Para hacer pan Y muchos días Dice que hasta que llovió No se dice No dice que si fueron años O meses Pero dice que hasta que llovió En la tierra No cesaba La harina De la vasija Ni del Ni Ni De El aceite de la vasija Ni la harina De la tinaja Dios Multiplicando Acuérdese que Dios Es un Dios Que multiplica Jesucristo Multiplicó Los panes Y los peces Y le dio Multitudes Dios es un Dios Que multiplica Las cosas Y ha habido Muchos milagros Que Dios Ha hecho así Una vez les conté Que un pastor Estaba Un pastor de México Estaba contando De que Había escasez En ese tiempo Había Estaba pasando México Pues por Pobreza Ha sido por ahí En los años No sé A qué año fue Él está hablando allí El caso es que En esta casa Había Una mujer pobre Y ella tenía Comida guardada En la alacena Tenía latas Guardadas En la alacena Y dice que Esa mujer Que estaba Pues no No tenía Trabajo Creo No había pues De dónde sacar Y dice que Esa mujer Sacaba De esa alacenita Botes Y botes Y botes De comida Enlatada Y dice Que sacaba Y sacaba Y le dijo Al pastor Este pastor Que está contando Dice Pastor No le miento De esa alacenita Que está allí Yo he estado Sacando muchas Latas de comida Y he estado Comiendo por mucho Tiempo Y venga Le voy a enseñar Allí en el patio Tenía un montón De botes Todos estos botes Han salido De esa alacenita Y yo no sé Cómo Pero yo saco Y saco Y siempre hay allí Dice Yo la creí Dice Porque dice Pues tanto bote No puede caber En esa alacenita Pero así es Dios Hermano Cuando Dios Quiere bendecir a alguien Dios multiplica No se sabe de dónde Pero son milagros De Dios Y Dios lo hizo En ese tiempo Y Dios lo puede hacer Ahora Porque Dios Es el mismo Ayer y hoy Siempre Él no ha cambiado Él es el mismo Él no cambia En su palabra Hay que creerle Hermanos Porque la fe De nosotros Es la que mueve La mano de Dios Como dice un corito Sigue diciendo Bueno Ahí para ese Ese párrafo Pero vamos ahora A otras cosas Que le sucedieron A Elías Porque acuérdense Que Elías Era de carne y hueso Elías era como nosotros Dice Santiago Que Elías era un hombre Sujeto a pasiones Como las de nosotros Dice Pero dijo Que no lloviera Y no llovió Y luego dijo Que llueva Y llovió Hablando de que Elías No era un hombre Extraordinario No era un hombre Especial Simplemente Que él le creía A Dios Y él tenía También sus debilidades Él también tenía Sus problemas Como los tenemos Nosotros Se acobardó Una vez En el capítulo 19 Aquí vemos Que Elías Se acobardó Por esta mujer Esposa de Acab El rey Que era Jezabel Una bruja Una hechicera Se acobardó Porque le dijo Te voy a cortar La cabeza Y huyó Hermanos Se acobardó O sea que Él también Le entró El miedo Vamos a leer Del capítulo 19 Del 1 al 5 Y luego Vamos a seguir Leyendo Los demás Versículos Dice Acab Dice Acab Dio a Jezabel La nueva De todo Lo que Elías Había hecho Y de cómo Había matado A espada A todos Los profetas Porque si usted Conoce la historia Elías retó A los profetas De Baal Del dios falso Que ellos adoraban Allá La bruja esa Tenía Muchos profetas De ella Que adoraban A Baal Y le servían A ella Y fue Y los retó Y le dijo A todo el pueblo De Dios Dice Bueno dice Para qué Claudicáis En dos pensamientos Dice El Dios Que descienda Con fuego En el altar Que vamos a hacer En el sacrificio Dice Ese es el verdadero Dios Y le dijo Adelante Porque todo el pueblo Estaba con los Baales Hermano Todo el pueblo de Israel Se contaminó Con los Baales Adoraba Al Dios Baal Y esta mujer Tenía sus profetas Que eran Profetas de Baal Y ya sabemos La historia Que no descendió Fuego El Baal Que ellos tenían No descendió Fuego Al altar Que ellos fabricaron Y el altar Que fabricó Elías Solamente dijo Una simple oración Señor Que este pueblo Crea Dice Que tú eres Dios Que tú eres real Desciende fuego Del cielo Y consume El holocausto Con el sacrificio Y hasta agua Que le puso Alrededor Del sacrificio Y dice Que el agua Y todo Se consumió El holocausto Y todo Lo consumió Con fuego Dios Y ahí Donde dijo Este es el Dios Verdadero A ese hay que adorar Y dice Que mató A cuatrocientos Baales Él mismo Güey Los degolló Elías Hermano No sé Cómo lo hizo Pero los desgolló A todos Y luego viene Y le dice Acá Porque no estaba Su mujer Ahí Viene Y le dice A su mujer Jezabel Le dio Las buenas Las nuevas De que Lo que había Hecho Elías Con esos Cuatrocientos Baales Que los degolló Sigue diciendo Versículo 2 Entonces envió Jezabel A Elías Un mensajero Diciendo Así me haga Los dioses Y aún me añadan Si mañana A estas horas Yo no he puesto Tu persona Como la de uno De ellos El tres Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar Su vida Y vino A Berseba Que está En Judá Y dejó allí A su criado Porque Elías Traía un criado Dice el cuatro Y él se fue Por el desierto Un día de camino Y vino Y vino Y se sentó Debajo De un enebro Y deseando Morir Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo Mejor que mis padres Ahí dijo Desfalleció Debajo De ese árbol Y le dijo Quítame mejor La vida Andaba huyendo Una mujer Que le quería Cortar la cabeza Y luego quería Que Dios Lo matara Por fin Así somos hermano Así es el ser humano Le huye a la muerte Y después quiere Que Dios lo mate Para echarle la culpa A Dios Tú me mataste Sí porque siempre Quiero echarle la culpa A Dios en todo hermano Dice mejor Quítame la vida Pues si quería morir Pues que le quitaran La cabeza ¿Verdad? Ya que la mujer Lo andaba persiguiendo Pero no Él estaba huyendo De Dios Pero también quería Salvar su vida Pero aquí le quería Echarle la culpa a Dios Así como el pueblo De Israel Pero sigue diciendo Como Dios Conocía su corazón Así como con Jonás Dios trató también Con Elías También Le tuvo paciencia Sigue diciendo Versículo 5 Dice Y echándose Debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego Un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come Estando dormido Apareció un ángel Hermano Un ángel de Dios Y ya el ángel Había cocinado Una torta No sé de dónde Trajo la comida Ni la torta Ni el pan Ni nada Pero ese ángel Como era un ángel De Dios enviado Ya le tenía Una torta allí Calientita Y se la dio Dice Y bebió Dice Entonces Él miró Y aquí una En su cabecera Una torta cocida Sobre las Ascuas Y una vasija De agua Y comió Y bebió Y volvió A dormirse En otras palabras Esas Volvió a dormir Sigue diciendo El versículo Hasta el 9 Dice Y volviendo Y volviendo el ángel De Jehová La segunda vez Lo tocó Diciendo Levántate y come Porque largo camino Te resta Dice Y se levantó Pues y comió Y bebió Y se fortaleció Con aquella comida Caminó 40 días Y 40 noches Hasta Oreb El monte de Dios Vamos a dejarlo ahí Bueno vamos Hasta el 9 El 9 Dice Allí se metió En una cueva Donde pasó La noche Y vino A él Palabra de Jehová El cual Le dijo ¿Qué haces aquí Elías? En una cueva Vamos a dejarlo ahí Porque el tiempo Está pasando Y voy a ir a otros Versículos En el Nuevo Testamento Bueno la historia Es que Estuvo en esa cueva Dice que Con una torta Comió Caminó 40 días Y 40 noches Con una torta Que un ángel Le dio Esa torta hermanos Era una torta especial Sabemos Porque era una torta Que Dios Le mandó Así como el maná Caía Así esa torta Fue enviada por Dios Algo especial Y estuvo 40 días Y 40 noches Caminando por el desierto Sin parar hermanos Y ahí se metió En una cueva Tratando de esconderse De huir De la Jezafel Pero también tratando De refugiarse en Dios En esa cueva Y no vamos a seguir Leyendo Pero dice que En esa cueva Dios se manifestó Que vino Un Fuerte viento Y rompía Las piedras Y relámpagos Y todo Y dice que Dios no estaba allí Y luego vino Un terremoto Y que también Dios no estaba allí Y luego vino Un viento apacible Así Como un silbido Y ahí estaba Dios Esas tres etapas Da a entender Que Dios a veces No está en un escándalo Que se hace En un ruido grande Dios puede estar En algo apacible También Como estamos ahorita Aquí Porque a veces Que se hace mucha bulla Y no es que El que se haga Mucha bulla Dios esté Sino que la gente A veces hace mucha bulla Para ver si Dios llega Pero Dios puede estar En algo como estamos Ahorita En una enseñanza En algo tranquilo Tú te vas a orar Pones una música De adoración Unos cantos Ahí preciosos Y Dios está En ese silbido Apacible Dios no necesita Manifestarse Con ruidos Con Hermano Uno se asusta A mi esposa Le pasó Ella estaba una vez Orando Allí en intimidad Con Dios Allí cuando íbamos En la trailita Y ahí En intimidad con Dios Dios le muestra Una visión Un ala gigantesca Y nada más Vio la punta del ala Y aleteó Y dice que se Se levantó Bien asustada Hermanos Ahí estaba Dios Manifestado Pero lo que pasa Es que Pues uno se asusta Con esas manifestaciones A veces mejor El silbido Apacible Porque ahí está Dios también Entonces Eso fue lo que le pasó Elías Dios se manifestó Y Dios le dijo Mira regrésate Para atrás Regrésate Por donde viniste Y ve Úngeme a Jeú Y úngeme a este Sirio Y vas Y unges a A Eliseo Porque él Te va a sustituir Y ellos Dice Ellos van a Acabar con todo Esto que está pasando Dice El que escape De la espada De este Sirio Que ahorita No sé cómo se llama Lo agarrará Este Jeú Que también Lo ungió Como para Gobernar Y el que Escape De la espada Dice Yo me encargo De él Y el caso Es que como dice Y el que escape De la espada De Azael Azael Se llamaba En el capítulo 19 Versículo 17 Y el que escape De Azael Que fue uno De los que Ungió Dice Jeú Lo matará Y el que escape De la espada De Jeú Eliseo Lo matará Porque Eliseo Iba a sustituir A Elías O sea Que los ungió Para que gobernaran Después de él En ese tiempo Y bueno Eso fue lo que sucedió Con él Esa es la historia De Elías Aquí el punto de vista Es La enseñanza Es que Dios Sustentó a Elías Aún en ese camino En esa huida Dios estaba con él Y lo sustentó En ese camino En la cueva Se manifestó Y le dijo Regrésate Vuélvete para atrás Porque no he terminado La obra contigo Ve Y ungeme A estas personas Así es que Dios no ha terminado Con nosotros hermanos Hay mucho por hacer El largo camino Nos resta Apenas estamos empezando La jornada hermanos Así es que no piense usted Que ya esto se acabó Y ya Cada quien para Su camino No Seguimos En el camino Correcto Que es Jesucristo Como él nos vaya guiando Así vamos a seguir Sigamos en En comunión con Dios Orando Los unos por los otros Por la iglesia Por las necesidades Por las situaciones Que están pasando Porque Dios está con nosotros Él no nos ha abandonado Él sigue con nosotros Y él nos va a sustentar En los momentos difíciles Puede ser que Como yo escribí aquí Puede ser que Como iglesia A veces nos falle La fe Y así como Elías Puede ser que Nosotros Nos acobardemos Ante las situaciones Difíciles Que Eso nos presenten Pero si hemos sido Fieles a Dios Y hemos vivido En integridad Con Dios A través Dice Otras Dice Obrará Dios A nuestro favor No importa Con cualquier En que pasemos Por circunstancias Difíciles En cualquier circunstancia Si nos mantenemos Si nos mantenemos Fieles a Dios Dios Obrará a nuestro favor Dios Bendecirá a su pueblo Nosotros lo que nos toca Es mantenernos fieles a Dios Vivir en santidad Vivir para Dios Porque Dios Tiene cuidado De su pueblo Usted no se salga De bajo su abrigo Usted no se salga De bajo sus alas Porque Dios Se encargará De sustentarnos Él es nuestro refugio Y Él es nuestro sustento Vamos a terminar Ya vamos a En Primera de Timoteo Capítulo 6 Versículos Del 3 al 8 Dice Aquí es el apóstol Pablo Diciéndole a Timoteo Dice Si alguno enseña Otra cosa Y no se conforme A las sanas Palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Sigue diciendo Está envanecido Nada sabe Y delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Disputas necias De hombres Corruptos De entendimiento Y privados De la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Apártate de los tales En otras palabras Está hablando de personas Que usan el Evangelio Para sus propios bienes Que usan el Evangelio Para ganancia deshonesta Para ellos Enriquecerse Y estaban A la iglesia Eso estaba pasando Antes ya no Porque muchas iglesias Lamentablemente Están cerradas Dice Apártate de los tales De aquellos que solamente Están sacando provecho Al Evangelio Que se están enriqueciendo Sigue diciendo En el versículo 6 Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Es gran ganancia La piedad Que viene siendo El Evangelio Acompañada de contentamiento En otras palabras Que hay que conformarnos Con lo que tengamos No hay que usar El Evangelio Para enriquecernos Ni para sacar Un beneficio propio Dice Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Porque Dice el versículo 7 Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos sacar Así que teniendo Sustento y abrigo Estemos contentos Con esto Y el 10 El 9 perdón Y luego el 10 Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y en lazo Y en muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos los males Versículo 10 Es el amor al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Dice que nos conformamos Nos conformemos Con lo que tenemos Con lo que Dios nos da No tratemos De enriquecernos No tratemos De hacernos grandes Porque Dios Tiene cuidado De nosotros Solamente Hay que creerle a Dios Y si Dios Te ha bendecido Pues hay que bendecir A otros también Si se puede Si Dios nos ha prosperado Pues dice A Timoteo también El apóstol Pablo Y a los ricos De este siglo Diles Manda que no sean ricos Para sí mismos Sino que Usen las riquezas Para bendecir el reino Y para otros Que están en necesidad Si Dios Está bendecido Tú puedes bendecir La obra de Dios Y puedes bendecir A otros Que están en necesidad Hoy vamos a recoger Una ofrenda especial Ya la recogimos Pero hay dos familias Que queremos bendecir Aquí en la iglesia Que pasaron Por situaciones Bien difíciles Y nosotros A los líderes Les mandamos Un mensaje Ayer Para que Traigan un sobre Con lo que Dios Ponga en su corazón Traer Y vamos a A dividirlo En dos familias Esta bendición Porque Dios Puso en mi corazón Y en el corazón De mi esposa Hacer esto Esto no fue Que hicimos una reunión Todos Sino que Sentimos a mi esposa Yo sé que Los líderes Están de acuerdo Y es una Una ofrenda especial De amor Por estas necesidades De estas familias Y hoy lo vamos a hacer Algunos no les No les Avisamos Porque no quisimos Hacerlo Ahora sí que No quisimos Ser Como Como exigencia Pero a los demás Confianza Como a los líderes Les dejamos saber Pero les digo esto Por si hay alguien Aquí que Que llegó Y que no sabía Y usted puede También apoyar Estas dos familias Usted puede ir Por un sobre Y ponga en ese sobre Lo que usted sienta Poner No tiene que ponerle Su nombre Ni quien lo da Porque Es mejor así Y si usted ya le puso El nombre Pues no importa Pero nosotros No nos vamos a encargar De quien dio más Y quien dio menos Porque de esto No se trata De quien da más Y quien da menos Eso trata De quien tiene amor Para con los demás Y yo sé Que unos pueden Y otros no pueden No se exige Pero si usted Siente dar Para estas necesidades Dios lo va a bendecir Así es que Después del servicio Se lo dan a mi esposa Ella trae ahí Un Una maletita Para echar los sobres Y después lo vamos Vamos a contar Hoy mismo Y hoy mismo Se les va a dar Ese dinero A estas familias Así es que Les digo Porque después No pensaba decirlo Pero dijo mi esposa Dice ¿Por qué no lo anuncias? Dije sí Porque después Van a decir Estos están haciendo Cosas escondidas Y a nosotros No nos gusta hacer Nada de escondidas Hermano Porque somos La iglesia de Cristo Y aunque nos están Escuchando por allá En otros lugares Pero son cosas Que a veces Se tienen que hacer Y se también Se anuncian Para que No piensen Que aquí estamos Sacando provecho Aquí nadie Saca provecho Aquí antes Bendecimos Cuando se puede Y como Dios Nos pone en el corazón Así es que Después del servicio Usted si quiere Pida un sobre Y póngale ahí Lo que quiera No tiene que ponerle Su nombre Ni nada Simplemente Nos lo da Y juntamos Las ofrendas Las dividimos Y estas familias Van a ser bendecidas Por Dios Y por ustedes Que se dejaron tocar Ya vamos a terminar Hermanos Vamos ahora A Filipenses Capítulo 4 Versículos 19 y 20 Y ahí terminamos Filipenses 4 19 y 20 Y también les digo Que la iglesia También va a poner O sea también Yo pasé al banco Eso les anuncio También pasé al banco Yo tengo una tarjeta De débito Y saqué una parte Por parte de la iglesia Más aparte Las ofrendas Que se van a juntar O sea que ya De la iglesia Ya sacamos una parte Lo demás Es de ustedes En amor A estas familias Así es que Dios se va a glorificar Hermanos En Filipenses 4 19 y 20 Ahí terminamos Porque ya como que Ahora terminó el tiempo Y a tiempo Gracias a Dios Mi Dios Pues suplirá Todo lo que os falta Conforme a su Sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Al Dios Y Padre Nuestro Sea gloria Por los siglos De los siglos Amén Dios suplirá Todo lo que nos Falta hermanos Si a usted Le falta algo Le falta trabajo Le falta Suplir algunas Necesidades Algunos viles Que hay que pagar Dios suplirá Dios lo que Quiere ver Cómo está su corazón Porque la iglesia Los filipenses Era una iglesia Dadivosa Y aquí termina Diciendo el apóstol Pablo Que Dios Supirá Vuestras necesidades Conforme a sus Riquezas En gloria Porque Antes de eso Los ponen alto Antes de eso Los dice Que me enviaron Una buena ofrenda Dice Y Dios Está contento Con esto Yo pensé Que ya se les había Olvidado Pero no Dios está Con ustedes Y era una iglesia Pobre Pero Dios Los prosperó Porque tenían Un bonito corazón Y les gustaba Ayudar A las demás Iglesias Así es que Los dejo con esto Hermano Dios siempre Va a estar con nosotros Siempre Que nosotros Estemos bajo su abrigo Bajo sus alas Bajo su guianza Bajo su espíritu Santo Él siempre Nos va a respaldar Él siempre Hermanos Y si algún día Usted se enferma Dios está con usted Y estaremos orando Estamos orando Por unos enfermos Que no han podido llegar Y algunos ya se hicieron La prueba Y no se las han entregado Pensamos Que iban a llegar hoy Porque ya salieron De Ya salieron de todo Solamente están esperando La confirmación De que Ya está negativo Para que lleguen Pero esperamos Ya verlos el miércoles Primeramente Dios Así es que Sigamos orando hermanos Porque Dios está Con nosotros Dios tiene cuidado De nosotros Él es nuestro sustento Él es nuestro refugio Como dijimos el otro día Y Él No nos va a desamparar Él seguirá con nosotros Hasta el fin del mundo Dijo el Señor Que tal si nos ponemos De pie Y pasan los adoradores Al altar Vamos a darle Gracias a Dios Por su palabra Y ahí le dan A mi esposa Al que tenga su sobre Y ahorita que nos despidamos Mi esposa lo va a juntar Y hoy mismo Se les va a dar Esa bendición A estas familias Pueden pasar al altar Y en esa bendición Vamos a adorar a Dios Con este canto Allá en sus hogares Acompáñanos En este Con este canto Que vamos a Darle final Esta enseñanza Este servicio Y nos vamos a Despedir En breve Con la bendición De Dios Inclina sus Rostros Allí Cierra sus ojos Vamos a adorar A Dios Con este canto Para despedirnos En breve Si Señor Gracias Padre Gracias Padre Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu Santo Espíritu Señor Que nos guía Que nos dirige Que nos sustenta Señor Adore a Dios Torre fuerte Es el nombre del Señor 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 A Él correrá el justo Y levantado será A Él correrá el justo Y levantado será Torre fuerte es el nombre del Señor 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 levantado será si Señor si Señor es tu promesa Señor que tú nos levantarás Señor estamos esperando tu venida Señor ayúdanos con tu Santo Espíritu a vivir en justicia Señor a vivir Señor amado en integridad Padre Santo en medio de este mundo tan oscuro Señor, de este mundo de maldad Señor que podamos ver tu luz cada día Señor para seguir Señor en este caminar Señor en medio de toda la situación que estamos viviendo Señor sabemos que tú no nos vas a desamparar Señor tú sigues con nosotros Señor que tu presencia vaya con nosotros como allá en el desierto una columna de de fuego, una nube de de día y de fuego Señor tu columna de fuego que guiaba tu pueblo Señor que así Señor amado tú estés con nosotros en estos días guiándonos en estos momentos de incertidumbre que nos ha tocado vivir Señor que tengamos confianza Señor de que tú no nos vas a desamparar que tengamos fe Señor de que tú seguirás con nosotros en las buenas y en las malas que tú Señor será nuestro sustento Señor día con día Señor de ti dependemos Señor no de nuestras fuerzas no de nuestro intelecto Señor sino de ti Señor tú eres nuestro sustento Señor en ti confiamos Padre y en tus manos nos ponemos ahora que vamos a salir Señor te pedimos que nos guíes a nuestros hogares Señor guía nuestros vehículos Señor que lleguemos con bien líbranos de todo accidente de todo peligro Señor y danos descanso Señor durante la noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos con tu presencia Señor para un día más en el día de mañana Señor que tú sigas con nosotros donde quiera que vayamos te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga estamos despedidos nos vemos el miércoles a las siete y media hacia adelante hermanos Cristo viene pronto Dios les bendiga